En estas tierras bañadas por el don del agua, entre chopos y viñas, en la denominada Rioja Alta, a 51 kilómetros de Logroño, muy cerca de la localidad de Aro, regada por el río que lleva su apellido El Tirón, se encuentra Cuscurrita. En 1062, es nombrada por primera cita documental en Real Cédula de Sancho de Navarra como Cuscurrita. En 1367, Enrique II concede la localidad a Juan Martínez Rozas en todos sus términos. Concedo al lugar de Cuscurrita la facultad de poner rollo, horca y picota y otros signos de jurisdicción de mi persona. El bolo, rollo de justicia. En su punta eran mostradas las cabezas de los ajusticiados y se pasaba látigo a los incumplidores de la ley, símbolo y advertencia de existencia de la misma. Desde este maravilloso mirador, nos volvemos hacia el castillo. Esta fortaleza se construyó entre el siglo XIV y el XV, fortificación en sillería en forma cuadrada. Su torre del homenaje se mantiene en perfecto estado, construcción de Suárez de Figueroa, perteneció hasta el siglo pasado a los Velascos Rojas. Esta plaza, junto con su castillo, formaba parte de lo que pudiéramos llamar segunda línea de plazas fortificadas, que defendían al Reino de Castilla en su frontera con el de Navarra, en constantes luchas en aquella época. Comenzaba esta línea en el castillo de Cellórigo, continuando con las plazas fuertes de Foncea y Sajazarra, la torre de Anguciana, la plaza de Cuzcurrita, la torre de Baños y el castillo de Leiva, para terminar en la ciudad fuerte de Santo Domingo de la Calzada. Al oeste, la ermita de Sorejana, siglo XIII, con nave de cuatro tramos y ábside rectangular. Nos abre los ojos hacia un románico con inicios de gótico. Su portada se abre en un tramo central y consta de arquivoltas apoyadas en capiteles, que alternan decoración vegetal y rostros humanos. Su arco de medio punto en siete relieves. Sus canecillos se conservan en buen estado. Nos muestran rostros humanos y animales. Su interior nos invita hacia la espiritualidad de la época. Su nave cubre sus tres tramos, con bóvedas de ocho nervios, que se unen en clave circular. A pocos kilómetros, la ermita de la Virgen de Tironcillo, barroca, construida en sillería y mampostería. Sencilla. Rezos y súplicas de sus devotos vecinos guardan secretamente sus paredes. Altiva, esbelta, en el centro de la villa, se dibuja la bella silueta de la iglesia de San Miguel, firme como madre. A su derecha, restos de la antigua muralla de la villa, dan fe de su función defensiva junto al río y castillo. Esta iglesia, de tres naves de tres tramos, es definida como Maravilla Riojana del Barroco, de mediados del XVIII. Se muestra en formas curvas armonizadas, con las que se pretende impresionar a través de efectos de luz y perspectiva. Construida en piedra sillar, típica de la ríoja alta, se asienta la torre en tres cuerpos. En junio del año 1975, ardió, perdiéndose parte del patrimonio. En su interior, guarda los tesoros espirituales de sus vecinos, la virgen de Tironcillo, la vinatera, la desorejana, la panadera. Junto al altar, pila bautismal del siglo XII, traída de la ermita desorejana, con forma de copa gallonada, con cenefa superior, adornada con roleos de pámpanos que envuelven hojas y pie, al servicio del sacramento, donde han sido bautizados los abuelos, de los abuelos kuzcurritanos, herencia de un mismo ser. Al fondo, una belleza de tabla gótica, representando la última cena de posible autor, Gil de Siloé. Agua de vida a las orillas del tirón, molino, castillo. En su lavatero, reunión de manos y alcahuetadas. Paseo de pueblo de estampas de sello. Su puente medieval fue construido para servir de unión entre la villa y el barrio de las bodegas. A mediados del siglo XIX, se iniciaron las obras de ampliación, para una mejor circulación, que terminaron con la imagen del puente que hoy contemplamos. El proyecto fue llevado por el ilustre riojano Don Amós Salvador. Si miramos su arco, se lee en la piedra la numeración de los maestros canteros para pasar factura. Pasión y vida. El agua. Vida en el río. El encanto de sabor a pueblo bañado en niños. Sus calles se llenan de bicicletas. Esta villa, con 457 habitantes, se duplica en verano. Las casas de piedra se encalan de chillos y jauría de futuro. Sonidos de siempre, en juegos tradicionales, que se conservan como parte innata de un saber hacer heredado. La pelota de Pamplona, en este frontón. Cuscurrita ha mantenido desde sus orígenes una economía vitivinícola. En 1900 se lleva a recolectar hasta 150.000 cántaras. Y en el 34 existen hasta 240 bodegas. Con motivo del corrimiento de tierras de El Bolo, producido por las impresionantes lluvias, se hunden hasta 150. Un año después, se intentó construir la primera bodega cooperativa, con el nombre de Asociación de Cosecheros de Vinos de Rioja Clarete de Cuscurrita. Son sabedoras las manos de estos hombres del cómo crear buen vino, sacando partido de todas sus cualidades. Aún existen calados activos en el estómago de la montaña, donde hace la digestión el buen caldo a temperatura natural y en silencio. Famosa y productiva fue la industria aguardientera, hasta siete fabricantes. Benito Pérez Galdós lo nombra Ensor Simona, cuando a uno de sus personajes le ponen aguardiente de Lodosa. De Lodosa no, ridíos, que esa aguardiente ha rematado. Tráela de Cuscurrita y tierra, que es gracia divina. Esta localidad sigue manteniendo su vida en torno al Pasto de la Cepa, con una producción de 595 hectáreas, de las cuales 77 son blancas y el resto negras. Hay hasta 5 bodegas comercializadoras activas. En junio, las enramadas. Los carros y tractores se visten de chopo. La chopera toma voz humana. Buena comida campestre. La maquinaria agrícola se disfraza de diversión. En la puerta de la ermita, el bullicio de la fiesta toma tonos de bailes. La maquinaria agrícola se disfraza de diversión. En el interior, se viste a la Virgen. Al atardecer, se inicia la romería. Saludo de los danzadores. Saludo de los danzadores. En el trayecto, se pasa por tierras de Tirgo y se realiza el famoso cambio de varas entre los alcaldes. El pueblo espera impaciente la llegada de la minatera. Este año, son las mujeres las que llevan las andas. ¡Viva la Virgen de Tironcillo! ¡Milagrera! El 9 de septiembre, la segunda romería. La Virgen de Sorejana, al mediodía antes de la comida. Esta costumbre se recupera en 1985, durante años de olvido y después al Bermud. ¡Viva la Virgen de Tironcillo! ¡Viva la Virgen de Tironcillo! ¡Viva la Virgen de Tironcillo! El 29 de septiembre, San Miguel, las fiestas patronales. El primer caldo y su pisado, que corra la alegría que da el buen fruto. Este lugar nos invita a pasear por su casco urbano. Manteniéndose una armonía estética en nobles sillares, se nos abre la puerta principal de la villa a este callejero. Dejar reposar los pies por estas calles, estrechas y anchas, de estética provocativa para fotografiar. Paseamos por su segunda puerta, la del Cierzo, y posteriormente por la del Rincón. Puertas para entrar a la localidad por su antigua muralla. Balcones armoniosos, de madera y forja, queriendo saludar al paseante. Geranios, que juegan con el bello color de la piedra. Hay en esta villa numerosas casas palaciegas. En la calle nueva se encuentra el Palacio de los Salcedos. Su fachada ostenta dos escudos de los Salcedos y Somo de Villa. En su interior, un patio cuadrado. Y en los bajos de la casa, vemos las magníficas caballerizas con los pesebres labrados en sillería. Este patio interior, hasta hace muy poco, conservó su actividad marcial como cuartel de la Guardia Civil y ahora de uso privado. Encontramos en esta noble casa un curioso escudo invertido. Esta casa, que hacia 1750 construyera Don Roque de Para, mandando esculpir las armas de su apellido, en un escudo en ángulo, con imagen de la Virgen, bajo una concha con orantes a su pie. Palacio de tres plantas de sillería, con portada dintelada. Sobre el escudo figura el lema Más vale morir por defender la honra, que hacer vileza por conservar la vida. Y en la más antigua de sus nobles casas, tallado su escudo en alabastro. En el centro de la plaza, como tiene que ser su ayuntamiento y su fuente. Un pueblo que vibra, que quiere crecer con fuerza. Sus nuevas urbanizaciones darán paso a un mayor número de vecinos. Van conjuntas con nuevos servicios. Un futuro frontón polideportivo cubierto, junto a sus piscinas. La restauración de las antiguas escuelas en salas disciplinares. Y el gran proyecto de pavimentación del centro de la localidad, en armonía estética. Para hacerlo más atractivo a los visitantes, se cuenta con una infraestructura turística de hospedaje y restauración. Café y partida, lo que toca la tarde en el pueblo, entre gente conocida. Historias contadas entre tapete y cartas, de unas vidas que siguen formando parte de la historia de una villa. Esta cuzcurrita sabia se une con la nueva sabia de sus gentes. El sillar y el ladrillo forma parte de un todo. El pasado, el ayer, es el resultado de un hoy. El pasado, el ayer, es el resultado de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia. El pasado, el ayer, es el resultado de la familia de la historia. La historia de la historia de la historia de la historia de la historia. Gracias por ver el video. Las miradas de los que vivieron, la pasión la fabrica la vida, y la vida es el hombre que ama, y el amor por una villa es la pasión de un pueblo y su nobleza, y noble es esta villa por los dones de sus gentes. Cuscurrita respira a pleno pulmón, palpitando el corazón a la par que el de sus gentes sabedores de sus tesoros. Así letra una jota de Cuscurrita del río Tirón. En España hay una ríoja, y en la ríoja... Cuscurrita... Y en Cuscurrita un clarete... Y en Cuscurrita un clarete... Y en Cuscurrita un clarete... Que todas las penas quita... Y en Cuscurrita un clarete... Y en Cuscurrita un clarete...